En el corazón de Costa Rica nació Corpos Archí, una empresa dedicada a llevar la esencia de este hermoso país a través de productos de alta calidad en souvenirs. Hemos crecido en flotilla, hemos crecido en personal, hemos crecido en artículos, nuevos ítems. Gracias al apoyo financiero de Fodem y PYME, Copes Archí ha experimentado un crecimiento del 200% en ventas y cuadrificado su personal. Toda la empresa, yo como presidente, estoy muy agradecido con el Banco Popular por la ayuda que nos han brindado. El impacto va más allá de la empresa. Las familias de Corpos Archí han sentido el beneficio de esta transformación. Fondo de la Micro, pequeña y mediana empresa. Fodem y PYME. Hacemos crecer su negocio.